Unidos con Marcelo Ebrard, que me da mucho gusto hacerlo público, lo que hago, lo que soy, lo que he sido siempre, que diría, bueno, ya si soy, soy una persona positiva, y ahora lo voy a hacer público, y aquí tenemos aquí, miren, aquí, a nuestro presidente, que va a ser Marcelo Ebrard, y aquí tenemos aquí a nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, ellos están unidos, miren, más de 23 años unidos para beneficio de la gente, y me da mucho gusto, ahora vamos a tener a Marcelo Ebrard, en la basada nacional, unidos con Marcelo Ebrard, todo el estado de Aguascalientes, en municipios, estamos en la basada nacional, unidos con Marcelo Ebrard, y lo voy a hacer público también, lo que hago, lo que soy, lo que he sido siempre, ah, pues resulta que primeramente Dios, voy a ser candidato a diputado, fíjense bien, voy a ser candidato a la presidencia municipal en Aguascalientes, y voy a ganar yo, y por qué voy a ganar yo, por el agua, por la cuestión del agua, yo no voy a robar, yo no voy a tener millones de pesos, para beneficio mío, por el agua, gracias a la gente, fíjense que no, yo lo haría para la gente, yo lo haría para Aguascalientes, no se vale, que el negocio que se tiene en Aguascalientes, es el agua, ah, pues fíjense que yo voy a hacer las cosas de diferente manera, yo lo haría, para beneficio de la gente, no para robar, no para tener millones de pesos, fíjense que no, yo sé que orden de proyecto la voz, yo da mucho gusto, hacerlo público, lo que hago, lo que he sido siempre, que es de verdad, así soy yo a mis amigos, y lo voy a hacer público, acuérdense que yo la primera vez que fui candidato, fue por el partido, el PRD, era un partido de izquierda, en la Colón Altavista, en la Miravalle, ah, pues resulta que al representante de ese partido, le pagaron millones de pesos, para que no pusiera representante de calcilla, así perdí, con la Altavista, con la Miravalle, me da mucho gusto el haber sido público, porque yo toda mi vida, hago algo por alguien, ah, pues resulta que hasta el año 2021, volví a ser candidato, por el distrito número 2, por el oriente de la ciudad, yo fui candidato a diputado de Pedrán, por el oriente de la ciudad, y me da mucho gusto el haber sido candidato, y mire, era el partido de redes sociales progresistas, ah, pues resulta que, le pagaron al representante del partido, para que no pusiera representante de calcilla, para que no se le eran mis votos sin perder, yo nomás les voy a decir una cosa, voy a volver a ser candidato, en el año 2024, para la presidencia municipal en Aguascalientes, y voy a ganar, porque lo voy a hacer, por la gente y para la gente, toda mi vida yo hago algo por alguien, que no va a beneficio mío, el hecho de que yo no tenga dinero, me robaron hace 7 años, los millones de pesos que yo tenía, me robaron hace 7 años, los millones de pesos que yo tenía, y para que lo hicieron, para que no tuviera dinero, ni sea una cuestión política, como estoy convencido siempre, pero gracias a Dios, lo doy por la vida que tengo, soy el director del, del partido, fíjense bien, soy el director, de lo que yo represento en Aguascalientes, créanmelo, soy el director, no soy reportero, hago las cosas positivas, me gusta hacer las cosas positivas, y créanmelo, gracias a Dios, lo doy por la vida que tengo, el hecho de ser reportero, y ser el dueño, el dueño es algo maravilloso, créanmelo, me da mucho gusto ser como soy, me da mucho gusto como hago las cosas, y se van a ver, que voy a ser candidato a la presidencia municipal, en Aguascalientes, y voy a ganar gracias a Dios, y al agua, el agua va a ser para beneficio de la gente, no para tener millones de pesos, fíjense que no, y primeramente Dios, espero que me solucionen, el robo que me hicieron, hace 7 años, me robaron más de 5 millones de pesos, y espero en Dios, que todo salga bien ya, yo a tener dinero, para vivir la vida de diferente manera, y eso es, Teo Núñez, el periodo de Colaboz, me da mucho gusto hacerlo, pero también, acuérdense, estamos en avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard, Teo Núñez, de El Periodo de Colaboz, nos vemos todos los videos, la gente fuerte bien, hoy, primero de febrero del año 2024, Teo Núñez, el periodo de Colaboz. Teo Núñez,